Amigos, regresamos, reiteramos nuestro agradecimiento a Qualitas, nuestro patrocinador oficial, quien después de más de siete años sigue con nosotros, siendo el número uno a nivel nacional y recuerden, si su auto duerme en México y tiene placas de California, tenemos borderless para ustedes. Miguel, este tema de Conducep lo has luchado por años al igual que Nacho, platícanos por favor. Bueno, para eso vamos a tratar de hacer un ejemplificar qué es lo que está pasando cuando uno va a comprar un carro a una agencia, qué es lo más común, o a solicitar un crédito de casa habitación. Pero lo que pasa aquí, Juan Ignacio, no sé si estás de acuerdo conmigo tú, Sergio, que falta mucho la cultura de la educación financiera. Es correcto. Aquí, en Estados Unidos, por ejemplo, o en otras partes del mundo, uno va a sacar un crédito de un carro y le dan el seguro del crédito y le dicen, sí, pero antes de que se lo va a llevar el carro, presénteme quién va a garantizar ese crédito ante la empresa que está dando el crédito, donde están avalando. Entonces, uno lleva la póliza y les presenta a ustedes y aquí está el endoso preferente, sí, pero no los obligan al comprar el seguro, porque obligar a comprar seguro es ejercer una presión de algo que no te van a dar, porque no hay un asesor en medio, que es el que realmente hace la labor de la asesoría para el cliente, para que el seguro funcione como debe funcionar y no te están obligando. De otra forma, en México llega uno y cree que tiene la obligación de comprarles el seguro y están cometiendo un grave error que repercute, primeramente, en su bolsillo, porque van a pagar más y a veces les venden hasta dos seguros, sí, van a pagar más por los intereses y además porque como no les dan opción, pues va a ganar algo de comisión el vendedor del auto, a lo mejor la agencia y el empresario de la Ciudad de México, quién sabe quién sea, que es el que lo que el seguro, entonces ustedes están encareciendo el crédito, ustedes mismos, no lo permitan, no lo permitan, tengan el valor civil de ejercer la presión de que ustedes van a llevar, ustedes tienen el poder de compra que es el dinero, ustedes díganles que ustedes van a proporcionar la póliza con el beneficio preferente, eso sí, tiene que haber un beneficio preferente, me refiero a la venta automotriz. Ahora, hemos hablado de este tema mucho tiempo, pero en esta ocasión invité a Juan Ignacio porque acaba de salir una circular de la cual a todos los agentes que nos están mirando y a todos los clientes que nos están viendo les va a interesar mucho, ya oficialmente y lo están repartiendo por la Secretaría de Hacienda en todas las partes, aguas a todos aquellos que están ligando el seguro a un crédito, ya está prohibido, tendrá que estar un agente de seguros, Juan Ignacio. Miguel, ¿qué tan cierto es lo que tú dices? En el 2015 se hizo la ley de prohibición de ventas atadas, ¿qué quiere decir esto? La obligación de comprar el seguro con la financiera, esto no debe de ser. Tú regularmente tienes a tu agente de seguros que te lleva todos los seguros, entonces él te puede llevar el seguro de tu auto nuevo, como bien dice Miguel, con el beneficiario preferente de la casa de crédito, SOFOM, banco, lo que sea. Nosotros a través del Comité Nacional de Autos logramos que Conducep se manifestara y hiciera esta circular donde dice que están prohibidas y ya lo está circulando con el logo de Hacienda. Esto nos ayuda mucho, nos ayuda mucho a que tú puedas ofrecerle el seguro a tu cliente y le ofrezcas realmente lo que necesite. En muchos créditos, Miguel, tú lo sabes, te dan por ahí la obligatoriedad de contratar un seguro de vida. Sí, así está. Por tu saldo insoluto. No le dejas a nadie nada, solamente pagas el crédito. Así como las tarjetas de crédito, ya lo tienen implícito. Pero hoy, ustedes pueden contratar con su agente personal, con su asesor integral de seguros, lo que ustedes quieran hacer y llevárselo a la financiera. La ley es del 2015, no es nueva. A ver, pero vamos a poner un ejemplo. Perdón, Miguel, es que me llama la atención. Es que tengo la sopa. Déjame nomás decir esto porque me vas a robar la idea. A ver. Fíjense, lo que está diciendo Juan Ignacio lo voy a representar en una pozole. En un pozole. Hagan de cuenta que le sirven el plato de pozole. Y uno le pone cebollita, le pone lechuguita, rábano, un chilito, en fin. Lo hace al gusto de uno, ¿no? Así debería ser también el seguro. Por ejemplo, ustedes van a la agencia, les venden el seguro del auto y a lo mejor les venden también el seguro de vida. El seguro de vida, si ustedes ya tienen una póliza, sí, pueden sacar la vención preferente de esa póliza y dárselo al banco. ¿Cuánto les costó? Nada. Nada, ni un cinco. Ok. Si ustedes tienen a su agente de seguros y su agente de seguros representa a siete compañías, a tres compañías, respeto a lo que tenga cada quien y el compromiso que tengan con las empresas, pero van y checan los presupuestos en las compañías de seguros y su asesor les dice, mira, tienes esto, te recomiendo este por esto, esto y esto otro. A lo mejor tienen más suma asegurada de responsabilidad civil en el extranjero, a lo mejor tienen más beneficios en las condiciones generales de la póliza, a lo mejor tienen más asistencias, a lo mejor... Pero eso es muy importante que lo conozcan ustedes, no cuando chocaron. Tengo razón. Mucha. ¿Qué tan importante es lo que acabas de decir? Simplemente la póliza de crédito, no tiene autosustituto. Te golpean el carro, se va al taller y tú te quedas a pie. Entonces, si tienes por un costo de cuatrocientos pesos al año un autosustituto de la misma característica del que manejas, y eso no te lo ofrece el seguro de crédito. Bueno, pero yo quiero hacer una pregunta para el siguiente segmento, ¿eh? Porque ya nuestro asesor ya nos está diciendo, cortale. Por cierto, en paz descanse Nino Canún, ¿te acuerdas que decía? Aguántame el corte, aguántame el corte, regresamos amigos. Gracias.